¡Muy buenas a todos! Soy Miki y volvemos a estar hoy en Resident Evil 6 Volvemos a la campaña de Lyon, vamos a darle a continuar partida Interior del avión, acabamos un capítulo como podréis recordar Estamos aquí en normal, en normal, toda la historia Aquí sin conexión para que nadie se nos coloque en la partida Ya sabéis, la estoy pasando yo solo Y en nivel normal, en nivel normalito Como recordaréis, lo último que dijo Chino Sí, o lo último que dijo Chino Lo último que dijo Lyon es, nos vamos a China Y parece que para China que van en el avión Aquí tenemos a Elena, que guay, ¿no? Van con las armas ahí, no sé de dónde será el avión Pero que tranquilos, ¿no? ¿Todos? De lujazo Pues lo lleva Y Lyon es un tío duro, o sea que... Pero que mierda pasa A ver, estamos en un avión normal Bueno, todo lo normal que puede ser un avión Tieniendo en cuenta que nos dejan llevar armas Y no me está gustando nada Ahí va Bueno Pero que me estás container No, 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 no puede ser eso No puede ser eso, tío No puede ser uno de estos Dentro de lo que cabe, estamos en una situación bastante crítica Y Lyon Y Lyon hace chistes ¡No me jodas! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡No me he fallado! No puede ser bueno fallar ¡Oh, ahora no he fallado! ¡Venga! No podía ser bueno esto A ver, ¿puedo pillar algo de aquí? Munición de Magnum Esto me gusta ¡Oh, la Magnum! ¡La Magnum! La Magnum sin munición A ver ¡Pam! ¡Pam! ¡No, no, 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 no! ¡Suéltame! ¡No, me estoy metiendo la... ¿Por qué me enganchas otra vez a mí? ¡Me engancha a Elena! ¡Suéltame! Bueno, bueno, bueno Ahora me he desenganchado A ver, por aquí había munición Me va a volver a coger Munición, perfecto ¿Vale? Bueno Dentro de lo que cabe Por lo menos nos está ahumando ¿Qué? ¿Las palmas ya? ¡Venga! Tirazo 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 No, el doble tiro este no me gusta, Leon ¡Que viene a por ti! ¡Que viene a por ti! ¡Que viene a por ti! ¡No, no, no! ¡Hala! Me he curado Me he curado a lo loco sin querer Te ha pillado, Elena Me cago en ¡Suéltala, suéltala! Bueno, vale Pues no la sueltes ¡Oh, qué asco! ¡Por Dios! La he metido ¡La lenguaca! Ha sido muy desagradable Bueno, pero ¿cuánto aguanta este bicho? Por favor A ver Estamos en un avión Pero a mí me da igual ¡Que se pira, tío! ¡Maldito sea! ¡Hostia! Más munición Guay ¿Qué tenemos aquí? A ver Parece que está en la cola Pues sí que ha llegado Si me lo puedo llegar a imaginar O sea No te pienses La pregunta es ¿Y este por qué se ha muerto? Si Ese se ha convertido en huevo y tal Pero ¿Hasta el momento de convertirse en huevo? Bueno La que ha tenido que liar el bicho ese Por todo el avión Ahora, a ver Quiero cambiar Quiero cambiar de arma No quiero llevar la Magnum Porque la Magnum me la guardo para ese Vamos con la pistola A ver Madre mía Si se ha desmontado todo, tío Se ha desmontado todo el avión Esto no vale para nada ya A ver Bueno No pasa nada Ah mira Si la gente está normal Bueno Normal dentro de lo que cabe Porque tienen La impresión de que se van a estrellar Y esas cosas Impresión Que no Eso, eso Quédense en sus asientos No se quiten el cinturón Hay algunos que no están en sus asientos Cuidado Que la munición me la llevo yo ¿Vale? No, no Además de Estás muy mal ¿Eh? Además de que es un avión Ojo Hierba Genial De que es un avión En el que te dejan llevar armas Es un avión en el que Te encuentras munición Así que Bueno A mí este avión No me está disgustando Jolín A ver si voy a tener que llegar corriendo Pero es que me gusta Inspeccionar bastante Uy Eso es niebla No mola nada La niebla no, tío Que se van a transformar O no es niebla Bueno Igual es humo normal Y corriente Aunque tampoco es buena señal En un avión Ya te lo digo yo Desde este mismo momento Vale Por aquí hay gente Todo esto es gente normal Así que Bueno Otra hierba A ver, tío Un momentito Por favor Porque me gusta Especcionar el avión No lo estrellas de golpe Bueno Por el momento Hay gente normal Así que Guay Vamos a ver Juntar esta hierba Con esta Y así tengo espacio Otra vez Por si me encuentro Una más A ver Que está pasando De momento Por aquí Todo tranquilo ¿Alguna hierba? Por aquí Oh, míralo Mira una León Eh, eh, eh Ahora estoy por lo que tenga que estar Elena Saca la cabeza de ahí Otro emblema más Que me llevo Que está en la nevera escondido Bueno Yo apuntando Otro emblema más Y la hierba esa También me la voy a llevar Fenomenal Madre mía Cómo está León Con los emblemas En este juego Lo tiene dominadísimo Dominadísimo Yo tengo encima Seis más de curarme ¿Qué es lo que pasa por aquí? Anda Puntitos Cinco mil puntitos De habilidad Ya sería hora De empezar a A mejorar Alguna otra habilidad Bueno Mejoré Mejoré una de las que tenía Pero Puedo que Mejoré otra Elena Échame un cable ¿Tengo que hacerlo yo solo? Venga Pues lo hago yo solo León está fuertote Venga Que nos vamos O sea Yo tengo que girar esto Y tengo que pedir ayuda Para empujar la puerta Elena Te estoy esperando ¿Para qué cierras León? ¿Para qué cierras tío? Cómo te gusta quedar bien cerrado Con las cosas chungas A ver Hay alguien peligroso Algo que tenga que coger por aquí Ese gas No voy a ir por el gas No va a ser que me queme ¿Qué pasa Elena? Estamos en la cola del avión ¿Ya no? Ah vale Tengo que darle a esto Fenomenal A este sí que te tenemos que dar De trozo Bueno pues venga Vamos a darle Tírale 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 A ver qué es lo que pasa Bueno ¿Qué? ¿Ya lo hemos solucionado el problema? Vale Guay ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo? Ahora tendremos La leche Vale Fenomenal ¿Dónde está la Magdum? Ahora sí que la quiero ¡Eh! No empieces con la niebla ¿Qué hace la que está liando? Ventila Ventila el avión Por la escotilla Vale Fenomenal La escotilla ¿Cómo se abre? ¡Eh! ¡Suéltame! ¿Por qué me enganchas? No Tengo que abrir esto ¿A que sí? Vamos Vamos Venga 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 Elena tú entretenla Vale Fácil Fácil es ¿No? Ya está Por la escotilla Que se va a ir ¡Eh! Agarraros algo Agarraros algo Agarraros algo ¿A qué te has agarrado? ¿León? Te has agarrado a Elena Ya está Una actividad para arriba ¡Vamos! Cuidado 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 ¡Uy madre de dios! Sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo Vamos 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 Ya estoy aquí Ya estoy aquí Vamos Elena Tira para arriba Ahora Ahora estamos Tampantes Ahora llegamos aquí Y ya no nos absorbe nada Oye pues lo hemos tirado El marrón es para donde haya caído Vale Tenemos que irnos Uy un botiquín Como mola Espero que no Que con la niebla esa No haya No haya formado un jaleo En el avión el bicho Aunque algo me dice que sí Porque muy tranquilos Hemos venido hasta el momento Y ahora Nos la va a beber Liado con la leche de la niebla A ver Estoy muy tranquilo A ver como está el patio Bueno Te lo dije Te lo dije Y ahora qué Tengo que pasar por ahí Buah Tío Ya está Te lo he dicho No, 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 no Nada de A Ni video Tira para tu pueblo ¡No! Dame la botella Que no quieres para nada Venga Madre mía Cola de gente que había por aquí Eh, 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 eh Fuera Aléjate de mí Vale Como que vieron por detrás y todo Pero de dónde ha salido usted Eh, eh, eh No me gusta la gente que me quiera abrazar Tan cariñosamente Tírale Ah, que aún nos vamos a estrellar y todo Encima, encima de eso Es que Tenemos que ir al avión Que sí, que sí, que sí Elena, vale Ay, madre de Dios ¿Qué ha pasado por aquí? Encima, encima ¿Por dónde pasamos? Ah, por aquí Me han caído las mascarillas Pero no No han caído lo suficientemente a tiempo Mira, este es el rubito Que estaba aquí sentado Os preguntaréis por qué lo sé Pues porque me he fijado Que estaba cuando Estaban todos gruñendo En plan de Qué tristeza que he mirado Pues, pues estaba aquí El chaval Pobre hombre Menudo reflejo Que tiene Leon Disparando Perfecto 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 Bueno A ver Que estoy salta encima Deja los saltitos Para otro día ¿Vale? Que yo te pego mis patadas Ninja Y me quedo solo A ver Esa señora está sentada Elena Echamos un cable con esto Que Oye, esa la han enfocado Es cosa mía Venga, venga, venga Venga, venga Pasamos y Y ahí se queda ¿Cómo está el patio? No verás Tú ya Al final nos hacemos daño ¡Hostia, tú! Hola, hola, hola ¿Pero qué pasa? ¿Qué le pasa al avión? Jolín, esto de que no vaya Consigo dormir durante los vuelos ¿Ves? Me parecía a mí Yo tampoco Yo tampoco, Leon Si te sirve de consuelo Vamos a ver Hay más gente Ahí arriba, tío Malditos zombies Vale Venga, venga, venga Los vamos a quitar de aquí Que los zombies Estos nos van a impedir Pilotar en condiciones ¡Hola, hola, hola! Toma por saco No me voy por la escalera Joder Qué complicado es subir Pillamos todo Parece que no hay nadie más ¿Vale? Tú, controla a ti Venga El ala está mal también El ala La cosa ¿Puede ir peor las cosas? ¡Bueno! Al abrir la escotilla La despresuritación La desestabilidad del avión Claro Tendrás que llegar a los mandos ¿A dónde? Venga Punto de control A ver Yo piloto Venga Yo piloto Digo, Leon Que nos vamos a estrellar Leon Eh, madre del amor hermoso La he cagado ya No Ay, ay, ay Que nos vamos a estrellar Que sí, que sí Que pruebo de nuevo Ya voy, ya voy Vale Vale Vale, vale, vale Esta palanca Tírale Tírale Vamos, vamos, vamos Vamos, Leon Vamos, Leon Venga Vamos Estamos subiendo Estamos subiendo Vamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De cuál? Vamos, 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 vamos Sube, Leon Sube, 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 sube Que nos vamos a estrellar Con una montaña Verás tú Sube La mira está subiendo A mí no me engañes Ay, madre Madre mía ¿Cómo vas a aparcar, Leon? Bueno, hemos llegado a China Mira Esa es Hala Bueno, nos cruzamos con ella Lo que pasa es que ella está pisando suelo Y nosotros tenemos que ir a buscar el suelo Madre mía Qué aterrizaje, Leon Hostia, tío La que está liando, Leon Para aterrizar Podrías haber sacado Al menos las ruedas O algo Sal de aquí antes de que explote el avión Porque Madre mía Qué manera de llegar a China Qué manera de llegar a China Eso sí Ada ha llegado antes que nosotros, eh ¿Y ahora qué? ¿Salimos del avión? ¿Estamos bien? Mira Estamos bien Siempre somos los únicos supervivientes Somos la hostia A ver ¿Qué nos vamos a encontrar ahora? ¿Qué? ¡Mírala! ¡Hombre! Hola, Jake Me dijeron que eras agente ¿A qué has venido? A buscar al culpable de todo El consejero de seguridad nacional Sí ¿Qué? Debe tratarse de un error Estoy a sus órdenes ¿Qué es tu superior? Uy Ahora mismo vamos a reunirnos con él ¿Dónde está? Dime ¡Eh, Jake! Jake, relaja un poco, eh Jake, o vamos a buscar a Finn Vamos a buscar a Finn Y llega el fin Venga ¿Eh? Así que ojito, Jake Porque igual tincho a hostias ¡Igual tincho a hostias! ¡Ay, madre! ¡Cuidado! ¡Ay, madre de Dios! ¿Pero qué nos están tirando? Eso venía de... Eso venía de... De... En la cara... Ah, mira, para lo conocer Es como una exnovia No sabe cuándo rendirse Muy chistoso, Jake Muy chistoso Bienvenido al club Al final te acostumbras Pues venga Damosle caña, ¿no? ¡Cuidado con el brazo! ¡Cuidado con el brazo! Yo pensaba parar el vídeo aquí Pero por lo visto Vamos a tener que ocuparnos De ese muchachote antes Vamos a ver qué es lo que hacemos Leon sube escaleras Leon empuja esto Seguro que funciona Es cosa de Leon Así que es... Seguro que funciona Uy, han pillado a alguien ¿A quién han enganchado? ¡Tú, suéltala! ¡Alguien sea! ¡Suelta a quien sea! No la suelta, ¿eh? Vamos a tener que hacer algo Al respecto Al respecto patronum ¿Qué está pasando aquí? Tío Pero, ¿cuánta gente Vas a pillar a la vez? ¡Uh! Eh, a ver si Yo lo he intentado Algo ha hecho, ¿qué? No sé si se ha hecho algo, pero Le estamos dando Las cosas que le estamos dando ¿Qué voy a quedar sin balas pronto? Eh, cuidado con el brazo Cuidado con el brazo Cuidado con el brazo Se mosquea el maldito Mira, de algo ha servido Oye, se ha subido Era en cajas Yo también quiero A ver, ¿por aquí tenemos algo? Vale Si no quiero irme, ¿qué? Eso es una señal A ver Ahora sí, ahora sí Todavía Estamos en pleno jaleo Pero parece que Podemos Relajaos un poco No hagáis nada Porque si avanzáis La liamos Ahí Lo que os decía Hemos llegado hasta aquí Hemos tenido un primer encuentro Ahora con Un chino Muy Psicópata Con lo que Vamos a dejarlo aquí Seguramente Tenemos que acabar con él Ahora O por lo menos Darle un repasito Nos acabamos de encontrar Con Sherry Con Jake Ya os digo Las campañas se van uniendo Entre sí En algunos momentos Así que esto Es una de las cosas Que me gusta Que me gusta mucho Del juego Del juego este Resident Evil 6 Y nada Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Si es así Dejad un buen like Que como siempre digo Es gratis De la misma manera Que es gratis Suscribirse al canal Para no perderse nada De lo que se va a ver por aquí Un saludito a todos Y hasta el próximo vídeo Adiós